¡Estamos de vuelta, mi gente! ¿Cómo estamos? ¿Habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, pues te la guardas para ti, ¿vale? Ya estoy de vuelta, ok, vamos a hacer un mini-vídeo, ¿vale? Porque mañana se viene mucha tralla de reacción a Maui. Han soltado el trailer, yo no lo he visto y quiero reaccionar. De acuerdo, hay dos cositas, es muy cortito, es muy cortito, ya sabéis, hay dos cositas. Hay un teaser, que este lo vi ayer y voy a reaccionar igualmente, hay un teaser y, bueno, y luego está el trailer, ¿vale? Este es el teaser. Es cine, desde luego, es cine. Pero eso no importa, lo que importa es el trailer, el trailer este sí que importa, de acuerdo, voy a poner los cascos. Y vamos ahí a ver a Maui, aunque ya lo he visto ahí un poquito rápido, pero bueno. ¡Vamos allá! Maui, por cierto, a partir de mañana ya vuelven los directos en la plataforma morada con constancia, ¿de acuerdo? Empezaré a las 3 y me veré las patch notes, que son a las 9 de la noche. Y una vez acaben las patch notes, haré el vídeo de el nuevo dios, analizando las habilidades como siempre. Por favor, vénganse, suelten primates al santuario que nunca había estado tan vacío, ¿vale? Nunca me había tomado una semana de vacaciones y tengo un poco de miedo. Así que si quieren venir a soltar el primate, yo mañana voy a sortear 1500 gemas para todos los que se suscriban, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Maui! ¡Vale! ¡Coño, Moana! ¡Cobayana! No sé, me acuerdo cómo se llama. Es bastante pa' mucho, ¿eh? A ver, a ver. ¡Uh, va a tener un gas, tío! ¡Espectacular! ¿Va a ser con muchos hermanos, pero con más rango? ¡Madre mía! ¡A ver, un Maul, por favor! ¡Aria que echa, eh! Bueno. Ah, bueno. Bueno. Ya el rollo que sea polinesio y tal, ya me mola. Sinceramente, ya me mola. Porque es algo totalmente de... O sea, tenemos a PL, pero apenas habían profundizado por ahí. Eh... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a analizar un poquito así por encima, ¿vale? Lo primero que sale en la luz está... Esto puede ser una especie como de habilidad o pasiva. Ya se verá, ¿de acuerdo? No creo que sea casualidad que salga un pececito. Ah, no sé si sea parte del lore. Vale, me estoy intentando adivinar las habilidades, ¿vale? Desde luego va a tener utilidad con el gancho. Va a tener enganches 100, 100, 100%, ¿vale? Esto puede que sea la pasiva o puede que sea algo... Esto es una habilidad. Esto 100% es una habilidad, ¿vale? O sea, 100%. No sé si va a ser con salto. Podría ser una habilidad con salto lanzando el gancho a una zona y atrayendo gente y metiendo algún tipo de TC más. Podría ser bastante potente. Luego no sé si tendrá algún tipo de habilidad relacionada, yo qué sé, tío. O la tierra o algo así. La verdad que ni idea. O sea, que va a lanzar el gancho 100%, ¿vale? En el juego. Puede que pegue a distancia... No lo sé. Me gusta mucho el diseño. Es bastante papucho. Y está bastante bien en general. El trailer me gusta. Es muy colorido. Está muy bien conseguido. Es muy cortito, una pena, porque a veces hacen los trailers un poco más cortitos de los dioses. Pero realmente... Creo que tiene potencial. Y ya os digo, el tema del gancho, sí. Ya tenemos a Sylvanus, pero a ver cómo funciona. Porque una habilidad que pueda saltar, lanzar el gancho a una zona y atraer gente podría estar bastante, bastante chula dependiendo de lo rápido y el alcance que tenga. En esta habilidad de aquí, cuando lo lanza el sol... ¿Tendrá alguna...? O sea, entiendo que es parte del lore de suyo que creó así la isla, etc, etc. ¿Lo puedo entender? Pero la longitud esta del garfio puede indicar que puedes enganchar a gente desde a tomar viento. Estaría guay. Como os he dicho, no he mirado nada de Smite ni nada estos días. Así que si han dicho algo, yo no lo sé, ¿vale? Pero sinceramente me gusta bastante, ¿vale? Bastante bien. Chavales, que me acabo de dar cuenta en postproducción que coge las botas. ¿Os dais cuenta de que lanza el garfio? No me di cuenta en el tráiler, pero coge las botas de vuelta. ¿Es una referencia que vuelven las botas al juego? Pues sinceramente creo que sí. No creo que sea casualidad que coja una bota. Sí que es un típico chiste de marineros, de pescar y tal, pero yo estoy completamente seguro que mañana las patchnows vuelven las botas de alguna manera. Podría ser una referencia a las antiguas botas que las han tirado al mar y las han encontrado otra vez, pero yo creo que es una referencia que vuelven las botas. Ponedme en comentarios qué os parece esto, porque yo creo que es el indicativo perfecto de que vuelven las botitas. Para completar un poquito el vídeo y que no me queda ahí solamente una reacción, me he metido en el datamining, es decir, la información que han ido extrayendo la gente de los anteriores parches de smite, porque siempre me tengo un poquito de parche antes para ir preparando para la salida, ¿vale? Nos hablan de que Maui tiene un desplegable, esto lo dicen siempre y no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Tiene un Stu, es un guardián, va a tener mucho CC, ¿vale? Tiene una burbuja que explota, supongo que será la habilidad de daño, a lo mejor relacionada con el pececillo ese, ya veremos, y tiene una skill que pulea dioses. Bueno, no hacía falta hacer astro físico, ¿no? Como ya os digo. Luego hay una información que no es tan seguro si pertenece a Maui o es parte del kit de Star, ¿vale? Que dice, golpea a dioses, golpea a minions, golpea a estunea dioses y tiene un root. Bueno, se verá. Hay otra parte importante, bueno, el runescape events, esto, o sea, ya llegará, no conozco nada del juego, así que ya llegará y no voy a explicarlo, pero si queréis leer, pues aquí tenéis la info, vale, pausáis y ya está. La aventura siguiente, que va a ser PvP, al parecer hay que llegar a 32.000 de oro para ganar, lo cual es interesante que te obligan a que sea movidita y tal. Aquí hay otro dato que me parece clave que es que hay invulnerabilidad en el spawn. Esto me hace prever que va a ser muy movidita, que va a ser todo el rato pegarse, pegarse, pegarse. ¿Por qué? Porque si no, no pondrías invulnerabilidad cuando respaneas, ¿vale? Porque para evitar básicamente el spawn trap que se llama, que se hacen los shooters, ¿vale? Esos 2-3 segundos de invulnerabilidad donde no te pueden pegar para evitar que te estén matando todo el rato al mismo tiempo que reapareces. Con lo cual, con estos dos datos yo diría que va a ser una aventura cerradita, en un mapa cerradita y que va a ser de mucho pegarse, ¿vale? Dicen que hay un bufo de boss, que también hay un miniboss tal, veremos si matar al boss o los minibosses te da más oro y con el objetivo de llegar antes al tiempo, ¿no? Y también hay, esto no lo entiendo muy bien, there seems to be ships and can move, barcos que se mueven, pero no sé si hay otro significado para la palabra ships que desconozco, ni idea a saber qué es esto. Hablan de Nihok, que es un dios, es un dragón básicamente que intenta destruir el árbol de Drassil, no sé hablar, he perdido el don, ¿vale? Y... Y se lleva remuneando que iba a aparecer en el juego desde hace años, ¿vale? Hace un montón de seasons se pensaba que iba a ser un dios jugable, luego desapareció, ahora parece que vuelve, modo de minijuego, en fin, yo creo que va a ser el boss principal y que habrá que matarlo y todo eso, ¿vale? Sinceramente, ni idea y poco más, realmente, pinta bastante interesante y si es una aventura de movidita de todo el rato, PvP como locos, que no haya nada que hacer otra cosa que no sea PvP o matar bosses y tal, yo abordo porque llevo, y si es cortita, mejor, porque llevo pidiendo un modo de juego ultra rápido de menos de 10 minutos en Smite muchos años y creo que hace bastante falta. El dios, os me ha gustado bastante sinceramente el tráiler, me interesa, me interesa bastante. Ya veremos hoy las páginas a ver qué nos dicen, hoy no, mañana que digo que estaré eso en directo de 3 a 9 que empiezan las páginas, ¿vale? Podéis venir a soltar el primatillo. Además, un poquito de spam, un poquito más, ¿vale? Ya que estamos, os dejo el nuevo canal aquí, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo, ya hay dos vídeos, han gustado muchísimo, sobre todo el primero va por 20.000 visitas con 3.000 suscriptores, ¿vale? O sea, han encantado, están curradísimos, echadles un ojo, si os ha gustado lo que yo he hecho con Smite, puede que os guste lo que haga con otros juegos, simplemente darle una oportunidad y luego decidís si os suscribís o no. Está totalmente basado en el humor, no tanto en el juego en sí, ese es mi objetivo, echadle un ojo, porque la verdad que ha sido un inicio inesperado totalmente en cuanto a números y una auténtica pasada, así que echadle un ojo porque yo creo que acabará gustando. Los demás, os espero veros en el directo de mañana, ¿vale? Ya volverán los vídeos normales a partir de ahora, sé que los dos últimos no han sido así, pero me he decidido tomar un descansillo, ya estoy mejor y espero que estéis todos también muy bien, ¿vale? Que nos veamos pronto. Venga, gente, chau, chau.